Todo el mundo habla de DevOps y cada vez hay más ofertas de trabajo que piden especialistas en DevOps. Pero, ¿sabes lo que es? Si te llaman de alguna empresa solicitando un puesto como este o preguntándote sobre qué es, ¿sabrías responder? Esto lo digo porque yo he preguntado a unas y otras personas durante el tiempo y veo que hay un poco de lío y confusión. Y de ahí viene este vídeo. Al lío. En vez de darte una definición directamente, te voy a explicar la razón de ser de esta metodología. Ya te adelanto que es una metodología. Es decir, es una serie de procesos o tareas cuyo objetivo es obtener el resultado que estamos buscando. De la manera más beneficiosa y satisfactoria posible. Si has trabajado en algún momento en algún departamento de tecnologías de la información y si no, no pasa nada, yo te lo cuento. Ahora has podido observar como en muchas ocasiones los desarrolladores, quienes desarrollan programas y aplicaciones, se ponen a diseñar y programar en base a las necesidades y tareas que establece el director o el responsable de estas personas, de este departamento. Estos desarrolladores pueden programar y desarrollar aplicaciones totalmente correctas, sin errores, o por el contrario puede que exista uno o varios errores en este código que están programando. Todos somos humanos y podemos cometer fallos en cualquier momento. Ahora imagínate que me voy a otro departamento, ¿vale? En concreto al departamento de sistemas de información encargado de la operativa de las infraestructuras, de la operativa diaria. Estos se encargan en el día a día que todo funcione correctamente. Tanto la infraestructura hardware, la física, como la software, las aplicaciones, programas, etc. Hay cierto software y aplicaciones que en ocasiones se adquiere a empresas externas y en otras ocasiones es software que se desarrolla internamente. Y estos entornos y aplicaciones software pueden funcionar perfectamente por años. Y otras veces pueden fallar y dar error en su interacción con otras infraestructuras que hay en la empresa, por ejemplo. ¿Hasta aquí alguna duda? Solo he descrito de manera muy simplificada lo que hacen un departamento de desarrollo de aplicaciones y lo que hacen en el departamento de operaciones TI de la operativa diaria de una empresa. Nada más. Antes de continuar, recuerda que puedes dejar tu comentario aquí abajo con cualquier duda que te vaya surgiendo o cuestión relativa a lo que te vaya comentando. Y aprovecho para decirte que si quieres acceder a más vídeos como este y estar al tanto de los que vayas sacando, suscríbete y dale sin falta a la campanilla que hay a su derecha. Bueno, pues una problemática muy habitual que suele ocurrir es que aunque se conozcan todas estas personas de ambos departamentos, aunque tomen el café juntos o coman juntos y se lleven bien, normalmente cuando cada una de estas personas realiza su labor profesional en sus correspondientes departamentos, uno se da cuenta de que son departamentos bastante independientes, muy aislados. Cada departamento va a su bola, como si no se hablaran entre estas dos áreas. Iba a decir que lo estoy idealizando o simplificando, pero te aseguro que hay empresas en las que efectivamente cada uno de estos departamentos hace su labor y allá los demás. No se preocupan por las interacciones o afecciones que puede haber entre ellos. Nada. Si todo funcionara siempre bien, a las mil maravillas no habría mayor problema. Pero esa no es la realidad en muchísimos casos. Hay ocasiones en las que el desarrollo de una aplicación, el resultado, no ha sido del todo limpio o correcto. Pero nadie se ha dado cuenta hasta que el personal del departamento de operaciones, por ejemplo, instala esa aplicación y la pone en activo. Y es entonces cuando provoca, por ejemplo, una caída de uno o varios servidores o de un servicio importante de la empresa o que un cliente no puede interactuar con la aplicación web de nuestra empresa, etc. ¿Qué ocurre en estos casos? Pues que rápidamente hay que acotar el problema, detener el servicio, avisar a los afectados, trabajar a contrarreloj, sea la hora del día o de la noche que sea. O cualquier día de la semana, avisar a los desarrolladores si es que todavía trabajan en la empresa, porque igual hace tiempo que se desarrolló. Ver al alcance de la incidencia, etc. Esto, si no te suena, te lo digo yo, realmente pasa y mucho. Llegados a ese punto, reiteradamente es cuando aparece la metodología DevOps. No os voy a contar su historia y tal, porque si no este vídeo se convertiría en un tostón. Con todo lo que te he trasladado estarás deduciendo muchas cosas, seguro. No hay en ocasiones nada mejor que mostrar una problemática para deducir o saber cómo ha llevado a unas personas a plantear una solución a estos males. Aquí es donde aparece la palabra DevOps, la metodología, que viene del inglés Developments and Operations, desarrollo y operaciones. ¿Os suena? Esta metodología como objetivo final busca que una empresa produzca aplicaciones y servicios a nivel software de manera más ágil, de mejor calidad y a un mejor coste para dar, en definitiva, un mejor servicio. ¿Cómo logra esto? Fácil. Estableciendo una mejor comunicación entre ambos departamentos. Los que no se hablan y que van a su bola. Pues esos. Mayor y mejor comunicación entre los departamentos y las personas que integran ambas áreas, impulsando la colaboración y coordinación de labores, tareas, desarrollos y pruebas entre ambos dos. Y por tanto, integrando en equipos de trabajo a desarrolladores y personal de sistemas de operaciones TI, todos juntos, de la mano. En un entorno de trabajo habitual, en el que esté desplegado una metodología DevOps, te vas a encontrar con lo siguiente. Que los proyectos de desarrollo están integrados por personal de ambos departamentos. Todos conocen las funcionalidades futuras del desarrollo que se va a realizar. Todos opinan en base a sus conocimientos, formación y experiencia, ya que de esta manera el desarrollo será más eficiente y estará mejor nutrido. Los desarrolladores podrán liberar entregables o partes del futuro servicio o aplicación que funciona parcialmente, de cara a coordinarse y comprobar su funcionamiento en entornos de pruebas. De esta manera, si algo sale mal, la vuelta atrás es menor. Hay que dar muchos menos pasos que si descubrieran estos problemas en el producto final. Para comunicarse y compartir información, material, tareas, documentación, estados, etcétera, se despliegan herramientas colaborativas, sistemas de comunicaciones unificadas, etcétera. Pueden llegar a unir físicamente hablando los departamentos, con objeto de promover una mejor integración entre ambos dos. Como ves, son cosas que una vez que te las han explicado, has reflexionado sobre ello y demás, entiendes su lógica y su razonamiento y su razón de ser. De hecho, ahora pensarás que es de sentido común todo esto, pero no, hasta ahora no se venía haciendo adecuadamente y habrá sitios, hay sitios, empresas donde ni siquiera se lo habrán planteado aún. Pero ya te digo que DevOps es una metodología necesaria para ser más eficiente en la transformación digital de las empresas cuando hay desarrollos de por medio. Llegados a este punto dirás, pues ahora lo que estoy leyendo y viendo en diversos titulares es que existe también la metodología DevSecOps. Efectivamente, y bajo mi punto de vista, es la correcta porque va mucho más allá en su eficiencia, integrando a otros departamentos como el de ciberseguridad. Esta se trata conceptualmente de lo mismo que DevOps. Para que los desarrollos se hagan de manera segura ahora por diseño y a su vez la puesta en marcha de estas aplicaciones y servicios no generen problemas e incidentes de ciberseguridad posteriores, corresponde que haya comunicación, colaboración e integración no solo entre el departamento de desarrollo y operaciones, sino que con el de ciberseguridad también lo debe haber. De ahí viene DevSecOps, Development, Security and Operations. Esto ya es una matización mía. A día de hoy, el departamento de ciberseguridad debe tomar parte de manera transversal en todas las áreas de una empresa. Y para terminar, verás que en las ofertas de trabajo para liderar DevOps o DevSecOps, se suele solicitar bastante experiencia y formación, ya que no es tarea fácil cambiar el paso e instaurar nuevas formas de trabajar para ciertos departamentos, áreas de una empresa y las personas. Esto en definitiva consiste en la gestión del cambio organizacional, a menor escala que si fuera para toda la empresa, pero es un cambio. Una anotación o recomendación que te hago. No intentes coger un atajo y hacer que el desarrollador o programador aprenda todo lo relativo a las operaciones TI, de lo que es la operativa diaria de los sistemas e infraestructuras, o viceversa. No, en esto no consiste DevOps. Por supuesto que hay que formar a unos y a otros en nuevos conceptos, procesos y metodologías y herramientas, pero cada uno debe realizar su labor. Recuerda que quien mucho abarca, poco aprieta. Y llegados a este punto, si has disfrutado y aprendido con este vídeo, suscríbete y dale sin falta a la campanilla que hay a su derecha para formar parte de esta gran comunidad y estar al día de nuevos conceptos y conocimientos. Y si te ha gustado este contenido, dale al like, dale bien fuerte hasta que se ponga azul. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Un saludo y hasta el próximo.